¡Suscríbete al canal! Sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres, vete A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Y aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres, vete A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que tú estás en mi cama